Señor, mi pensamiento eres Tú, Señor, mi pensamiento eres Tú, Señor. Mi pensamiento eres Tú, porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has dado el sí, sí, porque Tú me has dado el sí, sí, porque Tú me has dado la vida. Mi pensamiento eres Tú, porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has dado el sí, sí, 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 porque tú me has dado el sí, sí has dado un cariño y has dado amor, mi pensamiento eres tú, Señor, 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 porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el sincero, porque tú me has dado un cariño y has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el sincero, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el sincero, porque tú me has dado la vida, 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 porque tú me has dado la vida,